... Una pregunta indiscreta, ¿cuánto paga usted por trabajar un día en la bandidina? Porque lo mismo nos apuntamos, ¿verdad Luis? Ajá. Este año le van a acordar 5.500. 5.500 al día. ¿Eso lo acuerda usted con los trabajadores o lo aceptan igual? No, yo soy de los que no opinan, de los que acuerden una mayoría. ¿Pero eso cómo lo hacen? ¿En una reunión en la cooperativa o cómo? ¿Con la gente hablando entre ellas o cómo? A veces sí, otras veces, pues el otro día lo pregunté yo allí descargando la cooperativa. ¿A cuánto se pagaba el jornal, no? Me preguntó primero uno a mí. Sí. Digo, pues yo tengo una idea, digo yo como paguen, pago. Digo, no tengo inconveniente yo, como paguen, se pago. Y me dijo ese Julián Brinconadas, que le conocerás. Dice, pues, estoy hablando con tus primeros o tres ámbitos ya a 5.500. Mujeres solo veo una. ¿No vienen a vendimiar? No quieren las mujeres vendimiar. No quieren. Las mujeres no quieren. Siempre son ocho personas, cuatro puertas. Este más, yo no tengo medios así, porque si estuviese el muchacho, le digo que a lo mejor es una pareja más, para que lo llevas en la jornaleta, ¿eh? ¿Esta viña cuántos años tiene? Pues esta, desde la columna para acá, tiene unos 16 o 17. Luego, de allí, bajando por ahí hasta aquello, esto está puesto en un 40. Si esto, por ejemplo, sale con 10 grados y lo llevas en casa de Castejón, pues lo paga a 2.60 o 2.50, pues lo cobras a 23.60. Lo que pasa es que en la cooperativa siempre sale mejor. Ahora, en la cooperativa, según se vende, al final se echa la liquidación y como salga se... Y te pagan por el grado de tuba. Hombre, claro. Y teniendo en cuenta los kilos. Sí, claro. Cuanto más grado llegue, mejor. Claro, porque luego aquí lleva tu mano, pero es mejor, porque la chupa se cauda. Vamos. Esta tarde, como te diga mañana tu padre que te necesitas vendimia. Pues no querrá, como hace... Como hacen todos, los hijos. Y luego no... Y ahora lo ha cambiado por las líneas. Yo iría allá con los medios que hay de transporte y todo, pues claro, como te traen de todos los sitios al día. Claro. Y es que luego lo que pasa es que tienes que estar teniendo que sea la temporada... Mira, el tomate, a lo mejor estaba caro en la parazuela, en el mercado. Entonces era la de gasta. Y llegaba, vamos a hacer tomate que está muy caro. Llegabas tú con los tomates, ese día se llenaba la plaza de tomates y se atiraba. Y esta uva, lo que no está tan apretado, por eso está en bastante grado, no está tan apretado el racimo, no están las uvas más sueltas. ¿Sabes? No está tan apretado como la ajajena. No está apretado como la ajajena. No está apretado como la ajajena. No está apretado como la ajajena. La cara. 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 La cara.